TITULARES, HORA 13 NOTICIAS De evacuados y afectados, los propietarios de urbanización Asensi pasan a ser deudores morosos. Están pretendiendo que nosotros les subsidiemos en este momento el déficit que ellos se les pueda presentar para cumplir las obligaciones. Constructora Asacia CDO les pide terminar de pagar cuota inicial de sus apartamentos, que todavía no se sabe si serán tumbados o repotenciados. Cerrar la curaduría cuarta de Medellín por las continuas irregularidades en ella pide el concejal Bernardo Alejandro Guerra. Según la curadora tercera, lo que ella niega, la cuarta lo aprueba, como ha pasado con 20 proyectos. Salen desplazadas otras dos familias del sector de La Loma después del homicidio de uno de sus integrantes. Habitantes del sector realizarán un plantón el domingo para protestar por la inseguridad en su barrio. Instalan cuatro juzgados en comunes de Medellín para atender casos de pequeñas causas. El objetivo es acercar la justicia a la comunidad. Voto obligatorio y no reelección de Contralor, defensor del pueblo y magistrados, algunas de las propuestas de la reforma política. Retenidos otros 15 indocumentados que intentaban salir desde Urabá hacia los Estados Unidos. Se trata de ocho ciudadanos cubanos y siete de Bangladesh. Como inaceptable, califica Sector Salud de Antioquia, propuesta del ministro de Salud de hacer borrón y cuenta nueva con deudas de las EPS. Antioqueños comen menos de la mitad de las hortalizas y frutas que necesitan. Etapa tranquila hoy en la Vuelta a España para Urán y los protagonistas de la carrera. Atlético Nacional enfrenta hoy al Cali por Copa Postobón en el partido de ida de los octavos. Con la buena energía del público de apartado, los tucanes se clasifican a la final suramericana de rugby. Alejandro González se mantiene como uno de los favoritos en el abierto de tenis que se juega en Medellín. Una película para personas sordas e invidentes se proyectará esta tarde en el Teatro Lido. Espere cámara atenta y hoy de postre lo invitamos a sacar su vajilla de la mesa. Julio Zavala celebra en Medellín sus 25 años de humor y el nuevo sencillo de Yamaruc. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!